¡Aplausos! 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 Ella me enseñará las fotografías Y él le pregunta a este niño quién es Y si Manuel se nubla ya no obliga y hasta un vida Que ayer le enseñó a joder Y el niño de la foto ya de azul Cansado que le pido responder Y rosa que aún se arregla en cada tarde de ese lugar Mañana se va a sobrar Al hogar que hicimos juntos media vida Y en el sueño hablaba el mar Amor Se cumpliré la pena Cuando un día me duerme Y se acaba el dolor Y te hablaré de todo No olvidaré los pasos Bailando en el salón Te pediré perdón por olvidarme De nuestra fecha, amor Y me vestiré solo Y correré hasta el parque Donde un niño a la tarde Con un niño estufado Cuando devolverme su alemazo Que llorando Que llorando Que llorando Amor Amor Y cuidarás los rosales Que planteantes del viaje Descantarás por mí cualquier canción Amor Y volveré cualquier altar Para continuar Para continuar Y no recordarte tanto Corazón al labio Amor 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 Bonito.